¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos de nuevo a ARK y nuevamente ARK de batallas. Bien, hoy tenemos un combate espectacular, además pedido por vosotros en vuestros comentarios y estamos hablando ni más ni menos que el combate entre el Espino y el T-Rex de ARK. Es el Espino, el Espinosaurus, realmente que pertenece, es la versión del mod del Parque Jurásico, que realmente se representa al Dinosaurio de la película. Polémica aparte si andaba a dos patas, a cuatro patas, estamos hablando del Dinosaurio que está basado en la película del Parque Jurásico. Y vamos a enfrentarlo a lo que es el T-Rex de ARK, ¿vale? Al original, al que podemos encontrar desde siempre. Fijaos el aspecto de Espino, que amenazante y es brutal. Me encanta un montón la cara de Espino, se ve súper guapo, fijaos el aspecto, está brutal. Y nuestro famoso T-Rex, dos animales corpulentos, poderosos y uno de los más grandes que podemos encontrar en el ARK normal, más o menos, ¿no? Con un mod, pero bueno, realmente del tamaño más o menos andan similar, son de los más grandes, si no contamos el Brunto o el Espino. O el Giganotosaurus, perdón. El caso es que, bueno, T-Rex contra Espino. Hay que tener en cuenta una cosa, comentar que siempre lo comento en las batallas, pero por si acaso alguien no lo ha visto nunca para que lo entienda. Ambos son de nivel 150, uno de ellos, bueno, ese sonido del móvil es del Espinosaurus, es del mod, quien no lo sepa. Es igual que el de la película. Y estamos hablando de lo que hablaba de los niveles. Ambos son de nivel 150 y el Espino está domesticado y está puesto en agresivo. Equivale lo mismo ser domesticado que ser salvaje a nivel de niveles, ¿vale? Los 150 niveles que tiene el Espino equivalen a los 150 niveles que tiene el T-Rex. Es lo mismo estar domesticado que salvaje. Así que no pasa nada porque lo tengo equilibrado para que sea así. El caso es que, bueno, Espino contra T-Rex. ¿Quién ganará el primer combate? En fin, lo soltamos y lo vemos. Y bien, lo soltamos en tres, en dos, en uno y ahí van. Fijaos, ahí se activan los dos. ¡Guau, cómo suena el rugido del Espino! Fijaos, brutal. Bueno, aquí tengo el rapón que lo tengo fastidiadísimo. Vemos cómo el Espino se lanza por el T-Rex. De momento está empujando. Empuja más el Espino que el T-Rex, según parece. Ya tiene marca de daño el Espino en el cuerpo. Cuidado, cuidado con el Espino. Parece que le pega muchísimo más al T-Rex. Parece que tiene ventaja el Espino. El Espino del Mock va a ganar. El Espino del Mock va a ganar y además por muchísima ventaja. No le vemos casi ningún daño en el cuerpo. Aquí le vemos algún daño en este lateral. Pero básico, básico. Hay alguno en la cabeza. Ha salido súper bien parado el Espino en comparación al T-Rex. Parece que aguanta muchísimo más el Espino del Mock Parque Jurásico que el T-Rex. A igualdad de niveles. Estamos hablando que es un nivel 150. Lo mismo que podríamos encontrar el salvaje en Ark. Brutal. El aspecto y la fuerza del Espino. No me esperaba esta ventaja tan grande. Si bien es cierto que realmente ya sabéis que en el 1 vs 1 puede salir un Espino muy fuerte. Un T-Rex muy fuerte. Es el combate más desigualado porque depende mucho del factor aleatorio de Ark. El caso que bueno. Espino contra T-Rex. De momento 1-0 para el Espino. ¿Qué pasará cuando son 4 contra 4? En fin. Y bien, aquí estamos en el segundo combate. El segundo enfrentamiento entre Espino y T-Rex. 4 contra 4. 4 Espinos del Mock Parque Jurásico contra 4 T-Rex oficiales de Ark. De momento en el 1 vs 1 el Espino ganó con mucha soltura respecto al T-Rex. Aún no sé el motivo por qué. Ya sabéis que en el 1 vs 1 sabéis que puede estar muy desequilibrado como ya comentaba antes. Pero de momento ventaja para el Espino y parece que es mucho más poderoso que el T-Rex de Ark. El tema de la musiquita del móvil que tiene el Espino. Sabéis que eso es por evocar la película. Puede llegar a ser un fastidio cuando las batallas sean grandes. Cuando pongamos 20-30 animales y cosas así. Así que a ver cómo lo planteo el tema. No sé si deshabilitaré el sonido del juego o no. No sé cómo lo haré. El caso que bueno. De momento vamos al combate. 4 contra 4. ¿Qué pasará cuando se enfrenta 4 Espinos contra 4 T-Rex? En fin. Lo soltamos. Y lo vemos. ¡Y bien! Lo soltamos en 3. En 2. En 1. Y ahí van. Fijaos. Se activan los 2. Y el T-Rex siempre es el primero en activarse porque el rugido del Espino es más lento. Pero en cambio parece que el Espino es más rápido. De momento parece que el Espino está focuseando ahí al T-Rex del centro. Ahora se están dividiendo. Están haciendo un combate un poco por separado. Vemos que el T-Rex de aquí está sufriendo ya daño. De momento parece que los T-Rex se van por detrás. Hay un Espino con bastante daño en el centro. Pero se está dividiendo mucho el combate. Es un combate un poco abierto. Cae el primer T-Rex. Cae el primer T-Rex. Ya tiene ventaja los Espinos. Cae el segundo T-Rex ya en breve. Ahí lo tenemos. Cae el segundo. Ella es un 4 contra 2. Con lo cual la victoria está bastante cantada. Cae el segundo. Cae el tercero. Cae el cuarto T-Rex ya definitivamente. Victoria para el Espino. Bastante daño tienen los cuerpos. Los Espinos hay uno o dos muy tocados. Pero igualmente victoria absoluta para el Espino. Mucha ventaja respecto al T-Rex. La verdad que es bastante ventaja de hecho. Pero no tanta como yo podía esperar. Estadísticamente es bastante poderoso. Pero fijaos el aspecto. No está nada nada mal. Estamos hablando que aquí estamos en un entorno especial. Están equilibrados los niveles en plan de equivalencia. Domesticado salvaje. Pero fijaos el aspecto de los Espinos. Hay dos muy enteros. Y hay dos bastante dañados. Un combate muy espectacular. Pero igualmente parece que el Espino tiene bastante ventaja. Porque no hemos perdido ni un solo Espino. Con lo cual tiene pinta de que el Espino es mucho más poderoso. En el caso que bueno. De momento 2 a 0 para el Espino. ¿Quién ganará el siguiente combate? Sí. Lo preparamos. Y lo vemos. Y bien. Ya que estamos en el tercer combate. El tercer enfrentamiento entre Espino y T-Rex. De momento. 2 a 0 para el Espino. Parece que tienen bastante ventaja respecto al T-Rex. Aún no hemos visto caer ni un solo Espino. Con lo cual eso ya es bastante llamativo. En cambio los T-Rex están cayendo como moscas. ¿Qué pasará cuando son 8 contra 8? 8 Espino contra 8 T-Rex. Ya el factor aleatorio de estadísticas. Ya si. Cuando son más de 8 o más de 10. Ya se empieza a perder. Porque aquí tenemos Espinos muy fuertes. Otros más débiles. Y T-Rex más fuerte y T-Rex más débiles. Así que ya el tema puede estar bastante equilibrado. El caso es que bueno. De momento. 8 contra 8. ¿Qué pasará en este combate? En fin. Lo soltamos. Y lo vemos. Y bien. Lo soltamos. En 3. En 2. En 1. Ya llevan. Se activa los 2 de nuevo. El T-Rex de nuevo parece que tiene ventaja. Se lanza el T-Rex de nuevo. El Espino empieza el ataque ahora. Fijaos cuando el Espino empieza el ataque. Cómo se empujan a los T-Rexes. Es bestial. Nuevamente hay un Focus distinto. No ha usado un muro el Espino. Parece que por el tamaño del cuerpo que tiene. Puede girar sobre sí mismo en el sitio. Cae el primer T-Rex muy rápido. Cuidado. Cuidado que el Espino cuando son mucho parece que tiene ventaja. Cae el segundo T-Rex muy deprisa. Cae el tercer T-Rex. Cuidado la paliza que se están llevando. Cae el cuarto T-Rex. Vaya Focus le está haciendo el Espino al T-Rex. Cae allí. Ha caído ya. Y aquí queda uno solo entero. Aquí que están dos contra uno. Y cae el último T-Rex. Ahora. Impresionante la ventaja del Espino cuando son tantos. Brutal. Tengo la sensación de que el cuerpo del Espino, el hitbox es menor. Y cuando se lanzan al ataque pueden girar sobre sí mismos. Cosa que el T-Rex no hace. El T-Rex tiene que dar la vuelta. El Espino parece que gira sobre sí mismo. Y eso le da ventaja. Hay Espinos aquí. Me estoy acercando porque quiero ver. Hay Espinos. Hay uno o dos Espinos con bastante daño. Pero el resto está muy, muy, muy entero. Realmente brutal la ventaja del Espino del mod Parque Jurásico respecto al T-Rex de Ark. Básicamente es muchísimo más fuerte de momento. Parece que de momento el Espino tiene bastante ventaja. Y bien. Y aquí estamos en nuestro cuarto combate. El cuarto enfrentamiento entre Espino y T-Rex. 20 contra 20. 20 T-Rex contra 20 Espinos. Fijaos el aspecto de las dos líneas bestiales. Y lo de los móviles de los Espinos ya mejor no cuento nada. Me tienen mareado. Va a ser el sonido del móvil. Yo no sé si se puede desactivar o no. Tengo que mirar las opciones del mod. Con lo mejor se puede desactivar el sonido del Espino. El caso que bueno. 20 T-Rex contra 20 Espinos. De momento el Espino ya sabéis. Ya lo habéis visto en todos los combates. Ventaja absoluta sobre el T-Rex oficial de Ark. Sabemos que es un dinosaurio de un mod. Sabemos que ya puede estar balanceado de una forma u otra. El caso que parece que tiene bastante ventaja. Así que nada. 20 contra 20. 20 T-Rex contra 20 Espinos. ¿Qué pasará en este combate? ¿Podrá el T-Rex ganar aunque sea un combate? Y le saca un poquillo de ventaja. Y aunque sea. No sé. Recuperar un poco la horrilla. El caso que bueno. Lo soltamos. Y lo vemos. Y bien. Lo soltamos en 3. En 2. En 1. Y ahí van. Ahí vamos. Se activan. Cuidado que se sabe. Algunos Espinos se han activado mucho antes que el resto. No han hecho ese rugido. Hay Espinos que no han hecho rugido. Se han lanzado de cabeza. Y eso le puede producir un poquito de ventaja al T-Rex. Porque hay Espinos que han comido muchísimo daño. Cae el primer T-Rex dentro. Cae el segundo T-Rex por el medio. Es bestial el daño del Espino. Cuando somos en grupo. Fijaos. La masa de Espinos. Creo que no hemos perdido ningún Espino de momento. El aspecto. Guau, guau, guau. Están caiendo los T-Rex. Están caiendo los T-Rex con una ventaja absolutamente abrumadora. Es brutal la ventaja del Espino. Fijaos. Cae el último T-Rex aquí en el centro. Y han caído todos los T-Rex. Nuevamente. Bastante daño los cuerpos de los Espinos. Ahí vemos. Aquí hay Espinos bastante dañados. Pero nada crítico. Y no hemos perdido creo que ningún Espino. Si hago la cuenta. Así a ojo. Diría que hemos perdido solamente un Espino, tíos. Creo que solamente falta uno. Es sencillamente bestial la ventaja del Espino. Aquí nuevamente hay dos con bastante daño en el cuerpo. Que le podría faltar poco para caer. Pero nada. No consigue el T-Rex ganar el Espino ni de lejos. Estamos hablando del Espino del mod oficial. Bueno, del mod Parque Jurásico. Y bien. Y aquí estamos en el combate final. El combate de los ejércitos. 45 contra 45. 45 T-Rex oficiales de ARC contra 45 Espinos del mod Parque Jurásico. Eso sí. Con una pequeña ventaja para el T-Rex. Si hubiese puesto lo mismo que hemos hecho hasta ahora. El patrón era el mismo. Iba ganar el Espino por bastante paliza. Quiero comprobar un poco. Es un combate ya desigualado. Pero ya que prácticamente la arena la ha ganado el Espino. De hecho la ha ganado. Va 4-0. Quería comprobar un poco. A ver qué ventaja tenemos que darle al T-Rex de ARC. Para equilibrar un poco la balanza respecto al Espino. Así que le he dado 20 niveles extras de ventaja a cada T-Rex. Básicamente son de nivel 170. Y los Espinos siguen siendo de nivel 150. Yo creo que con eso se podría equilibrar un poco. Aún así estoy en la creencia de que va a seguir ganando el Espino. El caso es que bueno. 45 T-Rex de nivel 170 contra 45 Espinos del mod Parque Jurásico de nivel 150. Seguirá manteniendo la ventaja el Espino. A pesar de esa ventaja numérica. Esa ventaja, perdón, de niveles del T-Rex. La mejor forma de ver lo que sucede es soltándolos. Así que nada. Vamos a ello. Y bien, los soltamos en 3, en 2, en 1. Y ahí van. Ahí vamos. Vemos como los Espinos... Ahora tardan en reaccionar. Los T-Rex son los primeros que han reaccionado. Los Espinos han quedado como paradotes. Vemos ahí una pequeña ventaja. A pesar de que están en agresivo. Vemos ahí como algunos Espinos se han quedado bloqueados en el sitio por espacio. Vemos como están cayendo T-Rex. También están cayendo Espinos en la parte frontal. Pero parece que el T-Rex, a pesar de que ha empezado con bastante fuerza. El Espino está recuperando ventaja. Y están cayendo los T-Rex. Vaya marabunta brutal. Vaya paliza bestial. Así a saco ha sido del Espino contra el T-Rex. Brutal. Y creo que ya sé la ventaja del Espino. Es el tamaño. Si os dais cuenta, parece que los T-Rex tuviesen más problemas para pegar que los Espinos. Me explico. Parece que tienen el hitbox más ancho. Y no pueden pegar tantos T-Rexes a la vez como los Espinos. Y eso le da al Espino más ventaja. Porque si bien es verdad que reciben más daño por parte del Rex. Están pegando más Espinos. Con lo cual, no solamente recupera esa ventaja, sino que la aumenta. Y yo creo que esa es la diferencia. Hay Espinos con bastante daño. Pero nada que ver con el daño que recibe el T-Rex. Sencillamente bestial. Vaya paliza en el combate. Y eso sí. Tienen una ventaja de 20 niveles el T-Rex. A pesar de esos 20 niveles extras. El Espino del Mod Parque Jurásico sigue ganando con absoluta soltura y ventaja al T-Rex de Ark. El caso es que, bueno tíos, lo he dicho. Lo voy a ir dejando aquí. Victoria aplastante del Espino del Mod Parque Jurásico contra los T-Rex de Ark. 5 a 0 a pesar de darle ventaja a los T-Rexes. Absolutamente bestial la ventaja por parte del Espino. Un animal muy fuerte. Un animal muy poderoso. Y de hecho ha podido con el T-Rex de Ark oficial con mucha facilidad. Y eso que le hemos dado una ventaja de... Un parasaurio aquí solo. Estoy lleno de algo. Aquí le está pegando. El caso es que el Espino tiene una ventaja bestial respecto al T-Rex. Por mucha ventaja le hemos dado al T-Rex. Incluso ventaja de niveles. No ha sido posible. El que pueda hacer frente al Espino. Parece que el Espino del Mod Parque Jurásico está por encima. Digamos que no llega a ser un Giganoto. Obviamente porque el Giganoto hubiera destrozado los T-Rexes. Incluso un solo Giganoto los hubiera destrozado. Pero es un poco más poderoso que los dinosaurios de Ark. Está un poco por encima. Y eso la verdad es que está bastante bien. Porque bueno, tampoco rompe el juego. Pero es un dinosaurio más poderoso que por ejemplo un T-Rex. El caso es que bueno tíos, lo he dicho. Yo lo voy a ir dejando aquí. Madre mía con el telefonito. No sabéis el combate. El mareo que tengo de escuchar el telefonito. No sabéis cuándo. Son 50 mientras los preparo. Son 50 soniditos de estos. O sea, es bestial. El caso es que bueno tíos, lo he dicho. Yo lo voy a ir dejando aquí. Yo espero que os haya gustado. Espero que os haya parecido interesante. Como siempre digo. Suscribiros a mi canal si os ha gustado. Dejad por aquí en comentarios. Comentarios. Y nos vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima. Fijaos como brúñe nuestro espino ganador. Ahí vamos. Está guapísimo. Hasta la próxima.